... ... ... ... ... ... ... ... ¿Qué pasó? ... ... Vamos a hacerle a la nota ... ... ... ... No es un asesinato ¿De qué vale? Nó, no, no porque crónica siempre... ... está pasando asesinato ¿De qué vale que hables de... ...educación si no tenemos nada? ¿De qué es la nota? Por eso, hablar de la educación Por los chicos, en el colegio En la calle, en todos lados ¿En serio? ¿No van a cubrir ningún crimen? No, nada, nada Buenísimo, loco Me alegro por el cambio de rumbo Los felicito Bueno, gracias Que termines bien el día de laburo, campeón Dale, gracias Gracias